¿Te parece, foto, que abramos una sección a analizar las postales de cada gran premio? Me parece perfecto. ¿Te parece perfecto? Sí. Pues vamos a empezar a enseñar postales desde Mónaco y la primera de ellas es precisamente una muy curiosa. El podio. Checo ha recogido el premio del príncipe Alberto y vemos ahí uno de sus hijos, pobrecito, con una cara de asustado. Está acojonado, tío. ¿Qué hago aquí? Este señor, que es el señor del Checo, que viene a llamarme con todo lo que respeto a Pacheco, ¿no? Pero, oye, fijaros en la cara del chaval. Qué cara de susto que tiene. Además, ahí le tiene un aire a Mick Sumaker, ¿no? Un poco. Es como mini Mick Sumaker. Sí, no. No digas eso que se puede liar parda. Le tiene un aire, ¿no? ¿O qué? No sé. Insiste, venga, dale, dale, dale. Dale. Ahora si entramos en el tema del mundo corazón rosa deportivo monárquico, oye, que nos van a cerrar el canal. La verdad que yo pienso que sobraban un poco los niños, ¿eh? Sobraron un poquito los niños. Empezamos a dudar de la paternidad del príncipe. Yo no digo nada, yo no digo nada. Cielos, la verdad está, exclusiva, exclusiva. Hombre, pues, no sé, decían, ¿no? Que tenía problemas de esterilidad y todo esto, no sé. Ah, pensaba que decían problemas de dirección. Vamos a seguir. El niño asustado, la verdad, es que... Es una postal así, bastante, bueno. Yo más de película de miedo, ¿no? Que de otra cosa. La cara de Checo es impresionante. Y luego una cosa, una curiosidad, porque claro, delante de esta escena estaba la banda municipal de Mónaco, con ahí todos vestidos de gala, y vamos, ¿sabéis que tuvieron que aprenderse de memoria los himnos de todos los países y de todos los pilotos para poder tocarlo después? Justo lo pensé, que es de los pocos sitios donde ponen una banda a tocar, ¿eh? Pues imaginaros lo que es que seas vecino del local donde ensayan, ¿te acuerdas? De la madre de Checo, de la madre de Fernando, de la madre de todo Dios, porque claro, todas las noches, una semana antes de empezar el Gran Premio, ensayando ahí toda la banda. Venga, 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 oye... Pero Pedro, Pedro, lo peor es que en una carambola ganara la carrera azul y hubieran entrenado, bueno, ensayado solamente dos veces el himno chino. ¿Te imaginas? A ver cómo era esto. Cómo va, cómo va, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ver otra foto curiosa después de la de Checo. ¿Y si es esa mirada? Uh, la mirada del tigre. La mirada del tigre, a raíz de verá, porque es una foto que dice mucho, aparte de que esta no la ha retocado al pin, pero bueno, está claro que Fernando estaba ahí ya muy concentrado antes de salir a pista. Sí, además es una mirada como, con esa fuerza que tiene él, ¿no? De ilusión de que voy a hacerlo bien en pista. Mirada, yo creo que esto es dentro de boxes, yo diría, ¿no? Sí, es antes de salir de boxes. Esto es dentro de boxes. Y está ya con la mirada puesta en algún punto concentrado total, ¿eh? Pero aún así, yo le veo, dentro de lo que cabe, seguro, ¿sabes? No le veo dudo. No sé, es como una mirada con su tranquilidad de mentalidad de tiburón. Sí, fijaros además... Focus, está focus. Sí, sí, está focus, está on. Fijaros además que él, cuando estuvo en la época de Onda con McLaren, entró en toda la historia samuráis, ¿acordáis? Que incluso hay marketing y merchandising alrededor de todo eso. Pues ahora podríamos estar un poco en la era de Star Wars. Fíjate, sabemos que es la zona central del halo, pero es como si emergiera una espada láser, un sable láser de los Jedi de Star Wars, ¿no? Aquí en mitad de la luz está, para dar aún más cabida a esos ojos profundos que tiene Fernando Alonso. Seguimos con más cositas, con más postales. A ver, a ver, sorpréndeme. Y bueno, este es, la verdad, una foto que me ha impresionado. ¡Qué bonita, qué bonita! Fijaros qué detalle, desde el guardarraíl, cazando a Leclerc, la gente mirándole. La verdad es que tú, como fotógrafo profesional, esto es que tienes que disparar 50 millones de veces para que te salga uno. A ver, claro, aquí el tema es que con una ráfaga, y en este caso, si te das cuenta, las ruedas tienen el dibujo fijo, por tanto es una ráfaga con una velocidad de obturación alta y congelas el movimiento. Esto es llegando a la rascada, si no me equivoco. Y claro, aquí lo difícil es que no se te pase el coche rapidísimo, tienes que congelarlo, tienes que tirar una ráfaga de 10 fotos y una te sale perfecta. Pero sobre todo es eso, es buscar el huequito del guardarraíl perfecto para que cuando pase, pues lo tengas ahí bien. Yo he visto de estas, pero con barrido, que todavía me parecen más brutales, que es siguiéndoles. Y eso ya es romper el objetivo contra el guardarraíl. Eso ya es de campeón del mundo. Pero hemos dejado esta por la niña. Qué bonita, es muy bonita. Sí, sí, es muy bonita. Con el contraste, genial también el comentario de Reddy que dice está mirando cerrando el garaje de Ocon pensando hoy te padreo. Pero es que le padreo de la lead del orinto. Ocon después no dijo ni mu. O sea, no dijo ni para Dios. Seguimos con las postales. Después de la de Leclerc hay una muy curiosa que es esta. Ostras. Verstappen cazando patitos de goma. Pero fijaros la cara que pone Verstappen. Es que yo a veces dudo, con perdón, de que no le falte un punto de estudio de EGB, ¿vale? De educación general básica. O sea, porque fijaros la cara que pone dice ¿Esto es un pato o una pata? O sea, está como sexando el pato de plástico. Pero oye, que es de plástico, Max. Igual estaba midiendo el agujero para luego hacer sus cosillas. Claro, ya llevaba el palo ahí por si acaso. Pero es que este hombre es campeón del mundo. Perdón, perdón, perdón. Se me va la pieza, perdón. Perdón, pero tú no es la cara que tiene. No te rías, foto. Tú no es la cara. A ver, yo creo que mirando si estaba firmado por alguien el pato, ¿no? Mi suena que en paz descanse diría que le falta un bullit, un hervido. Le falta un hervor. Yo creo que es más que estaba mirando de qué marca era. Si era de China o de dónde era. De dónde estaba hecho. No, sí, como hacía Montoya con las gorras. Papá, esta es falsa, no la firmo. Y dice, esta no es Merchandise sin Red Bull. No lo cojo el pato, lo tiro, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Era eso. Bueno, impresionante la foto de mí, por supuesto, por la cara de Max. Es como el típico padre que limpia la piscina antes de que vengan los niños. Pues estaba con la pala quitando las cosas y quitó, en este caso, el patito. Un poquito sería eso. Una piscina que después tendría muchos más integrantes alrededor de ella y dentro de ella. Se parece al padre ese. A Verstappen. Ah, a su padre, a yo sí se parece. Sí, sí. Vale. Pues lo que decimos, esta piscina, que es la del motorhome brutal que tenía en Barcelona Red Bull, la Energy Station, que en Mónaco la engrandecen, la colocan delante del mar, es alucinante. Después, esta adicional, cuando acaba el Gran Premio, si hay fortuna y los equipos no han conseguido triunfo, pero sí Red Bull, la fiesta es mayor. Pues esta es la fiesta y el salto que dio Checo Pérez para entrar a esa piscina. Ahí lo tenéis. Vale, tengo que decir que este me parece un fotón, ¿vale? Porque por la colocación del fotógrafo, por el momento que captó, muy a lo Cartier-Bresson, que era experto en capturar momentos concretos, ¿vale? Justo pilló la gorra en el momento en el que tocaba el agua y él, con el gesto, justo, es que es perfecta la imagen. Es decir, no hay mejor imagen, además, con el movimiento congelado. Y ahí hay que tirar con mucha ISO porque ya era casi de, bueno, ya sería casi de noche. Y, claro, si no hubiera salido como movido y sale perfectamente congelado. Y, además, toda la gente mirando, no hay ninguna cámara delante, todos son integrantes de Red Bull, todos aplaudiendo. Me parece un fotón que describe perfectamente la carrera del domingo, porque fue, además, con agua, una parte de agua, una parte en seco, pues justo como él, que está ya medio en seco, medio se va a mojar, ¿no? Pues un poco eso. Si este era el inicio, ese mortal que dio hacia adelante Checo Pérez, plasmado de forma perfecta en esa imagen, vamos a enseñar cómo acabó después la piscina. Y la piscina acabó todo el mundo dentro. Ojo, no perdáis detalle de quién hay también, ¿eh? Tú le ves arriba a la derecha. ¿El patito? El patito de Verstappen. Sí, señor, sí, señor. El patito de Verstappen. No se la perdió. El tío dijo, oye, Verstappen me ha mirado si soy pato o pata, me da igual, pero yo me quedo para la fiesta. Y se quedó para el party. Totalmente. Es un crack, es un crack el patito. A saber dónde acabaría el pato ese. Habría que bichar el pato, fijaros. En el yate de Briatore, me quedo yo. Sí, sí, pero seguro, vamos. Fijaros qué alegría que tenían los mecánicos. Sí. Hay otra foto, aquí no está, pero hay otra foto que en primer lugar está el propio Christian Horner de la piscina, cogiendo la otra pierna de Checo Pérez. Pero no, he cogido esta imagen por eso, porque se ve todavía el patito ahí en mano de un mecánico y la fiesta fue impresionante. Merecidísima para Checo porque hizo, como decimos, un carrerón y no bajó la cabeza en ningún momento y tiró adelante consiguiendo una victoria impresionante. Ferrari volvió a fallar. Binotto la pifió. Sainz salvó los muebles, pero estuvo en un tris de también quedarse fuera si hubiera seguido de cerca las ideas de los señores de Ferrari que como ya te abaticiné, van a ir para atrás como los cangrejos y Red Bull irá hacia adelante. Ojo a Razer, que sigue siendo de los que me sumo entre los cinco primeros cada carrera. Y cuando tenga un coche potente, cuidado. Espérate, ¿eh? Muy bien, vamos con más cositas de este Gran Premio de Monaco. Yo no sé si nuestros espectadores y seguidores del chat les están gustando, por lo que estoy diciendo, sí. Sí, por aquí dicen que para Verstappen podría ser como una aguafiesta. Es muy bueno, tío, Rodri. Aguafiesta. Sí, porque le aguó un poquito la fiesta, sí. Sí, más cositas curiosas de Monaco de este año. Y es una foto, esta, que estáis viendo. Salida del túnel y este edificio de la derecha es totalmente nuevo. Se ha ganado terreno al mar y todavía siguen en construcción. Ya veis que han colocado ahí una especie de edificio en el que la gente se agolpa para poder ver uno de los puntos principales, la salida del túnel, la chicane. Y ya veis como Monaco gana espacio el bar, pero no en cuanto a espectadores de pago, sino en cuanto a edificios para vivir. También es una foto bastante curiosa, ¿no? Es curiosa porque justo parte la foto a la izquierda, la Fórmula 1 que siempre conocemos, con la salida del túnel, con el coche perfectamente de Verstappen ahí colocado. Y luego a la derecha vemos, aparte de los bomberos, vemos como si fuera una especie de yate, como que está aparcado, pero realmente no es un yate, sino que es un edificio al estilo un poco Bahrein, ese primer edificio que tienen ahí, ese circular, donde están los VIPs, que además se ve a leguas, que es gente, pues, pudiente. Y nada, se ve un sitio espectacular para también, imagino que desde ahí, tomar fotos interesantes. Además, Jonah nos indica que antes de la entrada del túnel también están construyendo, sí, sí, tienes toda la razón. Hay varias zonas en toda esa parte del puerto de Mónaco que le están ganando terreno, que están construyendo edificios nuevos, sobre todo porque, bueno, ya no les cabe hacia la zona de la montaña y la gente vivirá en primera línea de mar a unos precios, supongo, que muy económicos para ser Mónaco, por la parte que les corresponde a los económicos, pero, bueno, en definitiva están cambiando la estructura, la fisonomía del skyline del Principado. Seguimos con más fotos, después hablaremos de lo de Latifi y Carlos Sainz, de las imágenes que han sabido de cómo se comió hasta seis banderas entre virtuales y reales azules, de cómo al final, cuando se le apeteció, antes de entrar en el túnel, se paró un poco a la izquierda, pero vamos a ver una imagen que ojalá se viera con muchísima más liquidez, pero, bueno, se puede entrever. Es brutal. Fijaros en los ojos de Carlos. Si podéis fijaros en el casco, lleva una visera especial para que tenga una mayor transpiración, que no se le tengan problemas de que se le empañe la visera. Es una visera para poder ver con lluvia, pero fijaros en los ojos de Carlos cómo están dirigiéndose hacia el pequeño espejo retrovisor del Ferrari para ver dónde está ubicado y en qué zona está. Es increíble. También el compañero fotógrafo tuyo que le dio al click en ese instante. Sí, además es una fotografía que podría ser virtual de videojuegos porque es que me parece absolutamente una locura. Creo que está tomada, yo diría, yo diría que está tomada en lo F, creo, ¿vale? En la curva más lenta porque está girando casi al máximo. Puede ser que sea ahí. A lo mejor no, a lo mejor no, pero puede ser que sea ahí. Y le veo eso, pues la mirada, ¿no? Lo más impactante, ahora no se ve mucho porque lógicamente también el monitor y tal, pero se ve la mirada y sobre todo la nitidez que tiene la foto, los colores. Es que me parece, además, el hecho de que estuviera lloviendo con ese neumático mojado, los colores de la lluvia que resaltan ese rojo Ferrari, ¿no? También esa especie de brillo que tiene, metálico, me parece una locura. Además, perfecta. Está de 10, de locura. Y además, las ruedas totalmente nuevas, perfectas. O sea, una nitidez increíble la que consiguió este compañero fotógrafo. Ya que estamos hablando de raíles, de salidas, de aproximamiento hacia las curvas, vamos a enseñar otra donde el protagonista no es Carlos Sainz, sino que es Max Verstappen. Ojo a esto también que es zona de la piscina. Fijaros, el aproach, como la rueda, cuando dentro de dos centímetros más adelante gire, tiene, fijaros, aquí hay marcas por todos los sitios de pintura. Sí. Pero es que, es que pasan a dos centímetros, después. Totalmente. Aquí se puede ver eso, pues el riesgo que tiene Mónaco. En este caso, incluso algunas llegan a apoyarse en el, justo en el, en el guardarail este de aquí, donde los milímetros hacen que o pases o directamente te revientes el triángulo de la suspensión y acabes contra el muro, ¿no? En este caso, es verdad que vimos pocos accidentes en Mónaco a lo largo del fin de semana, aparte del de Sumaker y tal, alguna salida de pista en primera curva y tal, pero sí que es verdad que este año yo he visto a los pilotos un poco más, no sé si es que han asegurado más en carrera, porque en carrera sí que es verdad que iban más tranquilos. También tenían que lidiar con un coche más pesado, más tosco en curva, yo creo que ahí sí que han han gestionado muy bien lo que es la estrategia y el terminar la carrera, pero aún así vemos que han arriesgado en quali, esta foto no sé si será de quali o carrera, pero bueno, me parece un fotón y nada, ver un poco el riesgo de Mónaco que es a nada del muro. Es quali, es una foto de él. Muchas gracias por la sub, grande, 17 mesazos, ojo. Nos comenta Pablo dónde se pueden conseguir estas fotos, la verdad es que es una cosa que hemos hablado con foto, os informaremos, estamos intentando buscar la fórmula de que tal vez en bitlane.tv.com tengamos un apartado donde las fotos que tengamos derechos sobre ellas, no hay ningún problema de derecho copyright de fotografía, podáis descargarlas y utilizarlas para salvapantallas, para fondo de escritorio, para algo así, para lo que os apetezca, pero os vamos a informar, no tengáis duda de que estamos trabajando en ello, como se suele decir. Estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello. La verdad es que hay que ir con mucho cuidado con el tema de los copyrights, los compañeros trabajan por algo. Claro, claro. Estas fotografías en principio son libres de derechos porque son fotografías que nos ceden los propios compañeros o tal vez también provienen de los mismos equipos que nos las ceden para esto, para poder plasmarlas en los distintos medios, pero no para comercializar con ellas. Evidentemente no vamos a comercializar. Os gastaríamos totalmente gratuito. Sería la descarga, pero hay que acabar de arreglar todo este tema burocrático interno para Cepeli. Muy buenas, buenas noches. Espero que todo vaya bien. Lo que decíamos, muy pronto os vamos a dar noticias de cómo en esta website vamos a tener una zona para que descarguéis fotografías sin problemas para que las utilicéis para vuestro fondo de escritorio o para todo. La foto para vosotros yo me quedo con el coche. Bueno, pues nada, vamos a hablar con Helmut Barco y si él le apetece pues nada, te lo quedas, pero yo creo que no es muy de... De dejar el coche a nadie. No es muy de amigos. El señor Helmut Barco. Dail up, gracias. Vamos con más fotos. Ya estamos en las últimas y vamos con una curiosa del podio. Antes hemos visto cómo Checo asustaba al niño y ahora fijaros en esta foto. Están todos, el niño ha desaparecido, se lo han llevado, de hecho el niño no te asustes más. Están todos y yo me gustaría foto con tu ojo tan característico a nivel de detalle porque foto es observador 100%. Es de estos que está callado, le miras y ves que está observándolo todo detenidamente y parece que no esté pero jolín si no está aquí en mi Tokayo. Tokayo, tú en esta foto qué detalle ves así de simple vista raro. A ver, yo veo dos cosas, ¿vale? La primera antes de la que veo lógicamente más clara que es lo del tema del champán. Primero veo a un Horner como fíjate cómo lo coge el trofeo, lo contento que está y cómo mira al frente en plan esto lo he ganado yo, ¿sabes? Es como creo, creo que parte de la estrategia de Red Bull él tuvo que ver mucho o algo tuvo que ver porque él estaba muy muy orgulloso y a lo mejor no tanto, le daba un poco hubiera querido que Verstappen hubiera ganado pero sí que se nota que estaba muy contento y posiblemente eso también tenga algo que ver con eso. Y luego también que el champán los de Red Bull lo dejaron ahí como al lado porque pone Ferrari y los de y en este caso Sainz lo tenían en la mano si os dais cuenta eso, una cosa que ya se ha repetido alguna vez y no sé si realmente es por eso o no pero vamos que sí que se nota que hay ahí alguna una diferencia. Es evidente que aparte de que tú dices que Horner estaba súper eufórico la cara de Max es también un poco de bueno estoy aquí para la foto me voy adiós Checo está contento por supuesto la cara de Carlos también es de circunstancias la cara de Carlos también es circunstancias y lo otro que tú decías él es el único que sostiene el champagne Ferrari que coincide el nombre con su escudería el resto lo dejaré en el suelo porque evidentemente ya llevaron una bebida energética y en este caso el propietario Diedrich Matesich el austríaco no le gustaría nada que estuvieran con la botella de nombre ideal e idéntico a la escudería italiana sí no pone Ferrari es Ferrari Ferrari además y luego Verstappen también sale muy muy contento en la foto es decir Verstappen haber quedado delante de Leclerc él sabe que en la final se la va a jugar con Leclerc este año es que lo tiene clarísimo entonces bueno sí sí que le fijan el pie de Checo dice Peli sí sí el pie de Checo también está ahí para intentar hacerse un poquito más alto de lo normal os recordamos que las fotografías como hemos dicho antes vamos a intentar buscar la fórmula para que las tengáis las mejores las postales de cada gran premio SM3 gracias por estar con nosotros por ser un seguidor las vais a encontrar muy pronto en un apartado os indicaremos en nuestra web en pitlanetv.com pitlanetv.com ahí tendremos un apartado igual que hicimos con las fotografías que nuestro buen amigo Yotocayo foto hizo en Barcelona que teníamos cada día una serie de ellas pero esta vez lo que haremos es que podréis descargarlas directamente seguimos ya con las últimas evidentemente un podio extraño ahí con una cara de circunstancias para todos sin el niño que ya se ha ido pero vamos a un instante justo después de esto de este momento sucede esto fotón fotón porque si 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 lluvia intensa a Carlos Sainz él suelta el chorro para un lado pero lo que le cae a Sainz es brutal además la imagen con la gorra hacia abajo con ese laurel de Pirelli bueno de la gorra de Pirelli que destaca respecto al resto como si además tiene el laurel de la gorra como si fuera alrededor de su cuello eso es una casualidad pero imagino que el fotógrafo también en ese momento pues es una cosita más parece una estrella de rock como dice Jonas si la verdad que parece más pues estuviera tocando la guitarra os dais cuenta como parece un momento rockero total mirando hacia abajo ahí placa 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 me gusta esta foto me da mucha mucha energía es una foto hecha con mucho cariño como dices tú con el caño de estar ahí pendiente del instante además fijaros es que hay chorros de champán por todos sitios y el único que está bajo la lluvia intensa de las burbujas es el pobre Carlos Sainz si Pantovir dice yo veo más champán que agua si en ese instante le cayó mucho más champán al pobre de Carlos que agua y vamos a acabar ya con las postales si prometemos que si os gusta tal como nos estáis indicando intentaremos cada gran premio aportaros estas imágenes curiosas para comentarlas con vosotros y lo que también vamos a hacer cada gran premio como este de Mónaco es ir un paso atrás escoger mirar nuestro retrovisor particular ojo abrir abrir un pequeño espacio retro de de un fotógrafo humilde que no tiene ni idea pero que hacía lo que podía cuando iba por los circuitos del mundial a ver a ver sorpréndenos sorpréndenos no es photoshop lo puedo asegurar año 2006 Mónaco la zona del pit lane llena rebosar de gente y a mi no se me ocurre otra cosa más que ponerme con la cámara allí por si pasaba alguien veo que llega una multitud y de repente veo a alguien y le digo hola George madre de dios George él se gira me sonríe pero lo mejor de todo no es eso es que no me había dado cuenta que al lado estaba Brad Pitt y Brad Pitt me mira con cara de ¿cómo? que soy Brad Pitt pero es que cuando pude ver la foto después me di cuenta del grave error que cometí claro yo dije y a Clooney y dije George aquí y George sonríe fijaros que está mirándome directamente al objetivo pero claro es que yo que me iba a imaginar que Brad Pitt venía vestido de fiebre de sábado noche en plan John Travolta pero subido de tono y si si se giró fijaros como me mira como me hace borritos y me dice ¿y yo? a mi no me dicen nada me entró un ataque de celos a Brad Pitt la verdad es que fue curioso y ese instante cuando después como había quedado la fotografía George sonriendo y otro con una cara de mala hostia del 5 ¿no? pero bueno como captaste ahí la atención de ellos dos es decir los hombres más deseados del mundo te desearon a ti en ese momento tú y yo yo me lo haría mirar porque es algo interesantísimo si encima cuando soy capaz de que se detengan George Clooney y Brad Pitt y vio a Fernando por un rotulador a su motorhome yo creo creo que es tu voz que les dejó impresionados le asusta sí algo guay y el otro día decían que 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 podríamos dedicarnos a hacer ¿cómo se llama eso del TI en Twitch? eso que están experimentando sonidos ¿podcast? ah ASMR ¿dices? ASMR eso hombre pues tú si hicieras ASMR cuidado cuidado bastante tengo con toda la técnica que tengo que aprenderme que me pasan las chuletas que me nada nada para correr una cámara para el ride y tal hacemos una prueba hacemos una prueba dinos una frase así un poco sexy con tu voz a ver a ver dinos algo así yo me callo me callo a ver vale pero una frase sexy como por ejemplo me gusta el bocadillo de chorizo sí 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 ya el chorizo ahora mismo el cantimpado el tiramisú yo soy más de tiramisú soy más de tiramisú y lo puedes corroborar bueno pues nada lo que dijimos la próxima de Fuego 1-1 me das los datos de carrera en ASMR me penteé que eres un cachondo tío lo que me debe son croquetas de tu madre las de jamón vale las de jamón Fepen dice a Brad le tenías que haber dicho que si quería foto que eran 10.000 euros sí sí la verdad es que tenía cara de mala leche no le veía este pelín tenía una cara de ¿y yo qué? ¿y yo qué? ¿qué pasa conmigo? brutal tiene futuro ¿quién tiene futuro? ah yo que tengo futuro para ASMR bueno pues nada foto te dejo encargado de negociaciones con los canales sí 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 pero sí entonces habría que salir con disfrazado directamente habría que salir ya con no sé ¿qué?